Después de ese espectáculo, creo que sería mejor tomarnos un descanso. Deja que te alcance eso. Las siguientes pruebas exigen que colaboreis en equipo. Saluda a tu compañero. Otro 50 puntos menos. Sigue así y perderás 500 puntos. Saluda a tu compañero. Repito, son puntos de colaboración que no deberían confundirse con puntos de competiciones como quién sobrevivirá al final y quién no. Quiero decir, de baloncesto. Estas pruebas podrían ser letales en la comunicación. El trabajo en equipo y el respeto no son constantes. Será un interesante desafío para uno de los dos. Visto el rendimiento del otro hasta ahora. Bien hecho. Aquí tienes los resultados. Eres una persona horrible. Es lo que dice, horrible. Y ni siquiera investigábamos eso. No. 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 No.